Están siendo nacidos acá, sufriendo... Ay, Yukiko tiene poco... Igual, igual le queda poca vida... ...poca vida entre comillas, porque... ...aunque la barrita esté así súper chiquita... ...le deben quedar como mil o más de vida... Ok, ok... Uy, no... Ya es que estar vida completa... ...porque si no, me voy a matar de una... ...porque si no, me voy a matar de una... ...segurísimo... ...bien... ...vamos... ...que bien que haya usado el... ...el espejo físico... ...no... ...como? ...de todas formas se va a morir... ...así que ataque... ...de todas formas se va a morir... ...así que ataque... ...es un poco más... ...no... ...que nombre más épico... ...ahora ese ataque es el... ...el que más poderoso... ...y me voy a matar con igual que se... ...buy, casi... ...ahí no... ...no, por favor no... ...vamos, vamos... ...sí... ...sí... ...lo esquive, lo esquive... ...ok... ...genial... ...Pio Largo... ...Rimo y Belbrea... ...bien... ...ok... ...Yukiko y... ...Mediara Hama... ...Mediara Hama... ...Mediara Hama... ...Ahhh... ...Bueno... ...Captive no tenía razón... ...se paró el video... ...no sé por qué la verdad... ...creo que era por el límite de capacidad... ...o de batería... ...no... ...batería no me dijera que sigan... ...así que sí... ...límite de capacidad... ...del celular de mierda... ...que tengo... ...que voy a tener un montón de mierda... ...los archivos... ...esas cosas... ...y como... ...hay un límite... ...y no sé qué mierda... ...más... ...ah... ...debería ponerme... ...y borrar un montón de los efectivos... ...y los que tengo... ...ah... ...de imágenes... ...y esas cosas... ...pero no sé... ...ah... ...h... 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 ...o no... ...mine charge no... ...bueno... ...para dos si sube... ...para dos si que no... ...y a ver... ...y... ...que sale... ...casi... ...me mata... ...por favor... ...esquivalo... 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 ...bien... ...de una perri... ...no... 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 ...eh... ...tengo... ...no... ... de чего...